A primera nevada de este año, aquí está Huilampá, aquí está Huilampá, está el lado de Huilampá, que es el lado de Pares, voy al camino al trabajo, camino al trabajo, a paliar ni en el otro el mundo. Esto lo tengo malo a mí, es paliaria, el paliar es lo único malo. Es una chica, me lo trabajo. Mirá lo que está, mirá lo que está. Mucho cuidadito, está peligrosa la caja. Vean al lado de vehículo. Esto es lo malo que está bajito, está frío, ahorita se va a cogerla. Esto va a ver trayona por tu parte. Esto va a ver trayona por tu parte. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Tropico. Esto es rojo. Ignorico. Una maniguita. F torque. Estén pau. Esto está muy alto. Fueagh sí. Fue. É lo que es. Tranquilo. Que bajo esto estáła. Este agua. Vamos. ús. Aquí como grandes. Fran porque sigue la nieve. M-ijajajajaón. es más fresca estamos aquí este es el amparo de este lado y y de este lado es el pares este es el amparo este es el pares un bel paso esta esta muy fresca se congela la vaca se da un otro ayuno primero cuando llegue aquí pares de matazos este es el amparo a ver si no hay mucha nieve que pares de palias a ver si no hay mucha nieve que pares de palias esta es la salida muy buena la nieve muy malo limpiarla muy malo limpiarla muy malo limpiarla eso es lo malo de aqui limpiarla pero me toca no hay mucha no hay mucha no hay mucha no hay mucha nieve no hay mucha nieve mi gente ya llegamos aqui estamos llegando el trabajo estamos llegando el trabajo estamos llegando el trabajo ahí no vi la puerta mi gente ah mi gente ya vi lo gay no se ve no se ve la sombra del gollo vive ya debe estar el miedo no es lo que mas duele pues si es de dia a dia mismo aqui de dia a dia lo que sabe pero nada nada me gusta el trabajito aqui estamos lo sabe estamos entrando todo el mundo conoce a uno y cosas lo malo la nieve es el palial ahora el palial la nieve lo malo gente para que te vean el dia a dia como pero nada estamos bien pero nada estamos bien nada suscríbanse al canal suscríbanse al canal me faltan 100 gente para los 1000 suscribanse al canal de youtube vamos a llevar contenido bueno en youtube me faltan 900 gente me faltan 100 porque tenia el canal no lo sabe ganar no lo sabe ganar youtube no importa forma que lo ve mucha gente lo puedo ver de televisión donde quiera vamos a llevar mucho contenido ahora en youtube y tambien la pagina yunovideoblogspot.com vamos a activar este año 2022 vamos a activar para llevar allá a nuestra gente de algunas aladas todo lo que pasa allá que tengan todos los que estén lejos de allá que tengan que puedan van a ver todo lo que pasa aquí en cosa pues si mi gente ya no a tragar muchachos a veces uno que llega lejos para allá y el otro egoidito de día a día hasta la día lo vemos ahorita, hay que paliar ahora y el otro egoidito de vez, hay que paliar ahora y el otro egoidito y el otro egoidito de vez, hay que apuntar a verlo y el otro egoidito de vez, hay que apuntar a verlo a verlo que la prueba Gracias. Gracias. Vamos a paliar. No hay de botas. Vamos a paliar mi gente. No hay de botas. No hay de botas. No hay de botas. No hay de botas. Estamos abriendo con el teléfono. Me dijo a pasada. Vamos a paliar mi gente. No hay de botas. Vamos a paliar. Vale. Este es el lado izquierdo. Este es el lado derecho. Y vamos a paliar mi gente. Vamos a paliar. Vamos a paliar.